atención los polos estamos en sonic speed simulator porque hay una nueva cosita que hacer atención veis ese avión pues nos vamos a subir vamos a pilotar que te parece si pero antes había un metal sonic que se llama metal sonic match 3 es el que lleva evan es el único que lo tiene de nosotros porque lo he conseguido lo consiguió cuando salió en nosotros como unos cálidos pues nos lo perdimos en fin así que de los tres es el manito de metal sonic efectivamente eso un metal sonic pero diferente eso es muy chulo es muy chulo pero sólo tiene van de nosotros bueno nos vamos a pilotar un poquito el avión no asalto de tornado allá vamos atención ahí no me puedo acercar no vale eso es así yo soy el avión no como disparo ahí vale perdón es con la barrita de vale papa y pilló experiencia pero la experiencia menos tiempo para pillar las cosas vale vale o sea que es mejor no pillar no si al final si cuando te caes tú vale 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 hombre pero aquí hay anillitos pero bueno es cuando los enemigos estén lejos de los anillitos pero ya pero es que yo creo que la gracia aquí está en pillar la experiencia me está persiguiendo un avión tienes maribel yo estoy detrás de estas no pero yo no hago nada que te disparo maribel no puedes disparar a los demás me he chocado perdón no puedes disparar a los demás de maribel que voy a pillar velocidad de atención chaval voy a ver si puedo adelantar a maribel copiando la los aros de experiencia eh maribel voy detrás de ti desde aquí de tu casa y en el looping sí que puedes pillar he adelantado a maribel creo eh porque no está me acabas de adelantar te estoy viendo adelante amiga mía eh y que esto no es una carrera lo importante es disparar ah vale todo el tiempo que te mereces para disparar a la noche uuuh atención velocidad total a los robots que ha fabricado el man vale o sea que los robots es lo que hay que disparar vale 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 y el man es la persona que aparece en todos esos carteles maribel viene detrás de mí eh atención cuidado me estoy fundiendo a todos los robots eh atención bueno tengo una puntería chaval no hace falta apuntar es automático le pulsas todo el rato y te sale el cartel y le pulsas y ya está o sea es fácil es bastante fácil le pulsas todo el rato te aparece el cartel y ya le das yo al principio apuntaba sabes ahí creyendo que servía para algo apuntar pero no lo que sí que tienes que hacer es manejar para entrar y veo ahí algo que es eso de arriba para allí no voy a ir la pantalla de man hay man es el gordo ss man son y le llama cara huevo que simpático no menos mal que he podido rectificar si yo me he chocado y he tenido que reiniciar va en serio porque yo soy una de la aviación entonces no controlo con una carrera quien tuvo sí eres un vacileta chaval no es que te voy a adelantar bueno eso habrá que verlo alguien está detrás de mí no sé quién es será otro será otros que otros soy yo vamos en serio me estoy aproximando al final atención que llego al final estoy aquí al final llego al final atención por qué es saltado estoy en caída libre estoy en caída libre total no veo nada no veo nada las nubes que atravesar las nubes qué dices y súper rápido estoy en caída rápida pero muy rápido vamos creo que no me he dejado ninguno atención vamos hemos llegado no me ha adelantado mi hermano yo he llegado ya he llegado ya chavales atención vamos puntuación 1918 tiempo 417 anillos 80 solo puntuación 2008 y ahora que y para qué sirven todos estos puntos pues mira puedes conseguir al tail sabiador que mola un montonazo bueno también puedes pillar este chao esta estela este chao como ya he dicho el tail sabiador y el premio ultra es un avión que pues será para volar obviamente no lo que pasa que veo yo que hay que hacer un montonazo de puntos le voy a dar mira si dice aquí este dice cosa buena aquí estás eggman ha invadido green hill con un enjambre de bombarderos bush ayúdame a luchar contra la invasión y te dejaré usar el tornado amigo mío es que eso no lo había leído voy a dar otra vez porque en la primera que he hecho no he sacado mucha puntuación porque no sabía cómo iba ahora sí allá voy creo que tengo a esta gente delante de mí voy a ver si estoy mucho más delante que tú voy a ver si les puedo ganar en carrera total eh papi a mí no me vas a adelantar cómo verás no porque voy mucho delante que tú y yo mucho más delante que tu hermanito se me ha escapado eso no no oye de verdad estoy fallando todo eh todo lo fallable tú qué estás haciendo sí que te permitirá ser más rápida que yo atención atención o madre mía cuántos lobitos madre mía atención atención y estoy fundiéndome todo todos los robots bueno los que puedo cuando llegues al final di la puntuación que llevas en mario o looping voy a ir a por los robots solo eh pues claro y para los globos también que te dan 6 en medio de los dos ese es el truco de evan el truco de evan es disparar todo el rato mantener y no y no pillar los los anillos no sabía que se podía mantener y y disparas todo el rato ahí va es verdad qué tonto yo tampoco vale nos acabamos de dar cuenta bueno nos lo ha dicho evan que si mantienes el pulsado disparar dispara mucho más fácil no y eso es para que cada vez que los veas no hace falta así es más fácil la verdad así es más fácil hay que decirlo eh vale a ver qué puntuación me dan estoy llegando a donde está egman eh a ver allá vamos ya queda poco ya he llegado al a la caída la caída libre sí me estoy aproximando atención porque estoy llegando a la caída libre dani ya ha pasado por ahí vamos ya estoy en la jungla cayendo oye se nota un montón que si no pillas la experiencia se va muchísimo más lento eh me ha costado un montón llegar esta vez eh bueno ya vamos aquí ya todo lo rápido que pueda eh no voy a poder alcanzar a dani pero pero a lo mejor lo vemos ahí bajo ya sabía de momento los he pillado todos el final creo que los he pillado todos boom puntuación 1950 que patata que poco claro del tiempo te dan una puntuación de los anillos otra y del disparar te dan otra o sea que si lo haces más rápido también por ahí te dan más puntuación creo eh voy a probar una última vez vale a ver si yendo más rápido y pasando de disparar se consigue más puntuación atención porque como he dicho voy a comprobar si el tornado a toda velocidad da más puntos vale sí dispararía lo que pueda pero me voy a centrar en ir lo más rápido posible vamos allá ya vamos velocidad total eh allá vamos salida vamos allá vale uh madre mía es que no me da tiempo a pillarlos eh vamos velocidad total por abajo por abajo hay tres seguidos vamos vamos allá vamos allá vamos concentración total eh hay que estar aquí con una concentración vamos vamos allá vamos no te dejes nada no te dejes nada no lo tenemos lo tenemos vamos a ver si mejoramos la puntuación eh vale no no perdamos ninguno atención que me estoy aproximando a la última parte del circuito donde voy a tener que tirarme no en caída libre por estar hablando me estoy perdiendo cosas de momento llevo puntuación 980 a ver 998 1998 a ver y ahora pillando todo a ver si puedo porque he salido súper rápido no sé por qué voy tan rápido ostras he bajado súper rápido no sé por qué pero he hecho 2163 o sea que hemos hecho más eh sabes muy bien a ver puntuación tiempo vez de tiempo hemos hecho menos que antes y nos ha dado más puntuación bueno atención porque voy a ver si me puedo pillar algo con los puntitos que he hecho voy a hablar aquí con tales a ver tales que me puedo llevar con 6.000 puntitos me dice tales que nada el mínimo son 10.000 o sea que tengo que volar un poco más no aquí está el tornado cuando ya lo has conseguido pues este creo que te puedes subir aquí verdad y sales disparado hacia el infinito y más allá ha escogido la experiencia sí claro de un salto porque falta más experiencia que sólo se consigue con el tornado si no no puedes he salido disparado porque 6 ultra rápido y luego está esta cosita de las llaves inglesas que resulta que si encuentras llaves inglesas las puedes ir cambiando aquí y que se consigue con la llave inglesa con 500 llaves inglesas pues a tmica a tlis mecánico así o atención tl mecánico tlis mecánico muy guay pero eso no es todo porque resulta que repartidos por el mapa también están los robots estos que si te los fundes te va aumentando la puntuación para conseguir al tales aviador y todo lo demás así que no os desaniméis no es tan difícil podemos conseguir más puntos por aquí una llave la pillo en tengo dos dos llaves de 500 tras me va a costar un montón me va a costar un montón aquí hay otra amigo mío hay que hay que fijarse y con esta llave que tengo a mis espaldas y que voy a pillar ya tengo cuatro pues vamos a despedir el vídeo y bueno no sin antes pediros que nos dejéis un like o un montonazo si queréis que sigamos jugando a ya está disponible el nuevo libro de las aventuras dirán y llevan el pliosaurio fantasma esta vez la cultura nos lleva bajo el agua podremos resolver los misterios de las profundidades no sin antes